Nunca he atentado contra mi vida, así lo he pensado muchas veces, muchas veces. De hecho hay veces que me levanto y digo, ¿por qué uno nació así? ¿Entiendes? ¿Por qué? Yo siempre sentí que mi imagen no era con mi género. Siempre me comporté como varón, nunca me comporté como hembra. Cosa que las vecinas no me dejaban jugar con las niñas, tenía que jugar con los varones obligados porque si no, no jugaba con nadie. Al final no iba a la escuela casi nunca. De hecho tengo noveno grado y porque me lo aprobaron, todas las maestras se reunieron y dijeron, vamos a probar porque si no, no voy a salir de la escuela nunca. Sí, experiencia traumática he tenido una pila, de hecho todavía estoy teniendo. Yo no iba al baño de la escuela, yo me fugaba de la escuela e iba al baño de mi casa. Mi mamá en un viaje me trancó con un hombre, en un cuarto me trancó, para que ella me dijo a mí que si yo iba a ser, tenía que conocer las dos partes, ¿Ve? Para estar segura. Y no, no pasó nada. Yo le dije al hombre que si me hacía algo lo denunciaba y ya. Yo no voy a piscina, yo no voy a playa, yo no voy al gimnasio. Me piden el carnet, he tenido problemas con la policía. A mí me han metido en calabozo de hombres, me han puesto las esposas. Y yo prefiero que me hagan eso a dar el carnet, ¿entiendes? Sé que son traumas y no tanto las personas. Yo pienso que el transensual no pase tanto trabajo con las personas. Que como con uno mismo, ¿entiendes? Porque lo de nosotros es una cosa de la mente. Este país está bastante atrasado con cuestión a los transensuales. Se podría decir que no tienen ni este futuro. Está el transensual que supera eso, que eso es tremenda valentía. Yo no pude hacerlo. De estudiar con su nombre normal. De luchar contra el bullying porque sí lo hacen. Sí las personas lo hacen. Y hay transensuales que se quedan como yo. De hecho, hay muchos que están en las calles, trabajando en las calles. ¿Por qué? No porque sean así, sino porque no tienen otra opción. Porque tienen que comer, porque no le dan trabajo. Cuando a mí me dieron la inscripción de nacimiento ya con mi nombre de Aaron, que yo fui al carnet de identidad ese día, lo único que yo pensaba era, ya hoy es el último día que voy a pasar pena. De hecho, tengo ganas de que me pare la policía, que tenga que dar el carnet en algún lado. A lo mejor ahí sienta un poco de felicidad. Ahora que tengo mi cambio de nombre, sí me voy a superar. Sí voy a coger el curso, voy a coger el 12 grados y me voy a poner a estudiar inglés también. Yo tengo 33 años, yo llevo con Lisset tres años y medio. Nosotros queremos tener un niño y yo no quiero tener el niño ahora hasta que yo no me haga mi cambio de género, hasta que no tenga los mismos derechos que ella. Mañana nos separamos, ¿qué derechos voy a tener yo hacia el niño? Ninguno. Hace falta todos los derechos. Lo mismo para un niño que para una casa, una salida de un país. Y que para uno como persona, ¿qué daño puede haber en que dos personas se casen? ¿En qué tiene que ver que sean dos hombres, que sean dos mujeres? Si a mí me dijeran para operarme mañana, me operara. Así no salga del salón, no me importa. ¿Qué me pueden pedir? A ver, yo he ido al CNC 500 veces y he dicho de cuándo, de cuándo. Y hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Yo no quiero irme para ahí, yo quiero seguir aquí. Pero sí quisiera irme para operarme. Allá tu país, te operas. El mensaje que yo le transmito a los transensuales es que tengan mucha fe. Todo algún día va a llegar. Y no creo que ninguno de nosotros nos vayamos a morir sin llegar a nuestra realidad. ¿Entiendes? Sin vernos realizados totalmente. Ya la cuestión mental, eso se trabaja en el camino como lo hemos estado trabajando toda la vida. ¿Entiendes? Que sean mejores personas. Por lo menos eso es lo que me ayuda a mí. Ser mucho mejor persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!